Pese a que la policía acusa al ciudadano José Ugarte de ser líder de una supuesta banda delincuencial, los pobladores de Masaya le dieron el último adiós como un héroe entre consignas libertarias para Nicaragua. Ellos son sus birros, son sus asesinos. Ese es el premio que ella le da a esa gente. Lo sigue ascendiendo, pero allá en el cielo, Dios le tiene apartado a otro lugar diferente porque mi esposo va a un lugar mejor que los de ellos. Escogieron. Ellos mataron, torturaron a mi esposo. Y eso, la Rosario y Daniel también tienen ganado el infierno. ¿Cuál es la exigencia que hace el día de hoy usted? ¿Qué puedo decirle? Aquí yo necesito paz en mi familia, con mis hijos. Rosario y Daniel, ya mataron a mi esposo. Soy sola. Soy sola. Su madre tiene 83 años. Y depende de mí. Y mis hijos dependen de mí. Desde que él se fue de mi casa, yo mantenía mi casa con un sueldo mínimo. ¿Qué le respondería a la Policía Nacional que ha emitido un comunicado señalándolo a ellos de ser supuestamente delincuentes? Ellos obedecen. Ellos son unos simples fieles que creen que se van a ir con Daniel cuando Daniel se ha escutado de Nicaragua, pero están equivocados porque ellos se van. ¿Por qué la Policía lo asesina? Por ser un pensante libre, por cobijarse con la bandera azul y blanca. Ugarte, conocido como Chabelo, resultó muerto en un confuso incidente con la policía el pasado fin de semana. La primera dama del gobierno informó que al menos 35 oficiales participaron del operativo y ahora serán condecorados y ascendidos en grados. Marcos Medina, Noticias 12.